Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra ocasión, con las nuevas misiones de eventos que nos trae esto, realmente hay una duda, a donde los personajes que se vienen, bueno vimos hace unos días las imágenes de Apocalipsis, será Apocalipsis o que personaje será? Yo en lo personal pienso que no tiene que ver nada relacionado con los Eggman, por el fondo aquí vemos de las biometrías, que el fondo de las biometrías de los Eggman son de un color más tirando a rojo, rosa o violeta, no sé si depende del daltonismo de cada uno Y podemos obtener con los tokens, bueno diariamente van a salir misiones para que obtengamos token que lo vamos a poder intercambiar, como vemos aquí, por biometrías, por selector de piedras, valios ocultos o pasafases Así que bueno, también aquí vemos las misiones de evento, todas las tareas que tenemos que hacer para poder conseguir cada uno diariamente, así que bueno, eso era más que nada Sabemos que vienen dos nuevos personajes, la nueva actualización será el 8 de agosto, ya que este evento termina ese día exactamente, así que bueno, esperaremos como vieron al principio La nueva tienda para poder comprar, obviamente que vendrá incluida la nueva actualización para poder comprarles las biometrías, selector de piedras Nord, que van de... Para el que no sepa que son las piedras Nord, aquí vamos a materiales y son estas, tenemos piedras de fuerza, energía, resplandor y omnipotencia No sé si podrá elegir estas piedras del caos, pero bueno, eso era lo principal, los valios ocultos van a poder dar 75 de estos y valios ocultos que en este momento no tengo ninguno Pero son de estos, a ver si... Consumibles, vamos aquí a consumibles y vemos que estos son los valios ocultos, que son más que nada para completar los 3 packs de las misiones especiales Aquí vamos a ver... Para poder, bueno, completando con los valios ocultos como pide aquí, vamos a obtener recompensas como las siguientes, medio valios... Yo voy por este, el uniforme, pero bueno, eso no tiene nada que ver con la misión, pero bueno, aquí ven como piden rutas ocultas Y bueno, esas rutas ocultas se completan, podemos entrar a cualquiera Aquí vemos valios ocultos, ponen sin límites y va a salir una opción hacer si está disponible Bueno, tilden esa opción y ahí va a salir rutas ocultas que obtienen recompensas adicionales Los nuevos personajes que se pueden venir, está todo en duda, así que bueno... Y ahora más que nada para eso, para informar, mini videos cortos que van a estar saliendo Vamos a estar un poco más activos con el foro de Moribio Así que bueno, te dejo el enlace directo para que ustedes puedan mirar si sale alguna otra noticia Y bueno, nos vemos pronto en otro video Mini información con Layos Gamer Chau chau ¡Gracias!